. Yo lo veo bultos de 90 kilos de mango y de sandía. Y allí como un bulto de cemento, es un fuego, eso no pesa nada. Va a costar de sudor que he dejado derramada por esas piedras. Rubén Darío Gómez, 54. Sueño de las piedras del disjunto Luis Villegas. El día que estaba parado mi hijito me va a ayudar a subir unos viajesitos, y yo le dije, ah, listo. Y ya comencé a subir y digo, es que ya no, usted es un berraco, siga ayudándome. Cuando empezó subía, fue ahí en diez minutos, subía trotando. No va a pasar, me dicen, es que es chévere. Porque la otra, los abraños, me voy para una fiesta. Y me puse zapatos, pantalones, camila, chaqueta, cachucha. Ahí me dijo unas muchachas que, ay, como vino, es chévere. Y ya comenzamos, y ya comenzamos a llamar todos así. Cuando hay mucha carga, me toca subir el caso derecho. Y digo, ay, ¿cuándo era que yo llego arriba con este viaje? Vamos, yo pienso en Dios. Yo digo, hay que trabajar mucho. Digo, gracias a Dios llegué. Pero para volver por más. Casi nunca he trabajado la tierra. La columna y por aquí todo esto, bajito. Y aquí un cansancio que no se quita, miedoso. Ya que ya tiene que hacer trabajo, porque ya los huesos no me dan. Que si sigo cargando, le pongo que un silla de ruedas. Yo no, nada, porque es que a mí no me... A mí no me dijeron que pagara pensión y yo ni sabía de eso. Hace como tres meses que me dijeron, oye, ¿usted está pagando pensión? Y yo le dije, no, pues ¿cómo que pensión? ¿Qué es eso? A mí no me han dicho nada que pague pensión. Si me hubieran dicho ahora, yo te hubiera pagado, pero yo no sabía de eso. Que tanta vez que subí acá, que ahí me conseguí la comidita. Y ya ahora, ¿y qué vamos a vivir? Del clima. Comer muchas cosas. Tener una casita. De todo. Qué rico tener una casita, pero... Ya como uno enfermo. Ya como uno enfermo. Tener una casita. Ya como uno enfermo.